Bienvenidos a su programa Puente de Opinión. Soy el abogado Héctor Becerra y como siempre me es un honor estar en compañía del doctor Abel Cruz en este programa. Y bueno, estamos de manteles blancos al recibir a dos personas muy preparadas, muy capaces, muy constantes, los cuales van a tocar el tema acerca del primer informe de gobierno que ha dado nuestro actual presidente López Obrador. Y bueno, es para mí un honor tener aquí en el estudio a la señorita Elena de Goyado Robles, igual que al maestro David Ricardo Benítez López. Y quisiera un poquito, bueno, bienvenidos todos ustedes primero que nada. Gracias. Y quisiera decir, digamos, un poquito de su síntesis curricular de cada una de las personas que hoy nos acompaña, con la finalidad de que, bueno, los televidentes sepan, pues, con quién estamos tratando, con quién estamos platicando, ¿no?, para toda esta parte. Bien, pues, la señorita Elena de Goyado es abogada, bueno, cursó la licenciatura en Derecho, ha sido abogada de muchas, digamos, empresas, muchas personas físicas, muchos sindicatos, pero su fuerte ha sido que ha tenido mucha participación en campañas consulares y apoyo a los migrantes. De igual forma, también tenemos aquí al maestro David Ricardo Benítez, el cual ha sido reconocido como doctor honoris causa, también es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el grado del más alto desempeño académico en esa maestría. Cuenta con varios diplomados, sobre todo en Derechos Humanos y Transformaciones Urbanas y Pluralidad, Derechos y Políticas Públicas. Pues yo creo que, bueno, el doctor, obviamente, Abel Cruz, ya su reputación le precede totalmente. Yo creo que podemos ya iniciar esta plática, porque a todos nos llamó mucho la atención la parte de cómo se fue dando todo este desarrollo, ¿no?, del primer informe de gobierno, desde la mampara que decía el tercer informe, hasta la parte de rendirlo, de dar primero a él su discurso y luego presentarlo en el Congreso, cuando normalmente estábamos acostumbrados a que primero se daba en el Congreso y luego se daba el discurso. ¿Ustedes qué piensan de cómo van cambiando las cosas en toda esta parte? Pues para mí fue una, para mí realmente se me hace una falta de respeto por parte del presidente, que no se presente, que no siga las, pues las reglas ya marcadas, las normas, la regulación que ya tenemos y que es un protocolo, pero al mismo tiempo no me sorprende si él siempre ha dicho al diablo con las instituciones. A ver, pero ¿es un mandato judicial que el señor tenga que ir a dar el informe personalmente al Congreso? Yo más bien creo, doctor, que aquí lo importante es que desaprovechó una oportunidad de oro de hacer algo diferente a lo que se venía haciendo, de ser congruente con lo que él decía cuando era oposición y que mencionaba que el presidente debería de rendir su informe ante el Congreso, lejos de que no esté realmente regulado que lo tenga que hacer de esa manera, pero él estuvo en contra de hacer precisamente lo que él hizo en esta ocasión, de ir en contra de los protocolos. Algo que me resulta realmente importante de su mañanera tipo informe es que él se refiere que la oposición está moralmente disminuida, acabada, devastada. Y me sorprende esa falta de congruencia al decir, bueno, si no hay oposición, si está devastada, ¿por qué no te paras ahí a rendir tu informe? O sea, ¿cuál es el temor o cuál es la necesidad de seguir patrones que otro hora a tiempo criticaste? Porque el rendir informe es rendir cuentas. Rendir cuentas es ante los representantes del pueblo. A ver, yo creo que aquí la parte interesante no es tanto rendir cuentas. Un presidente de la república nunca ha ido a rendir cuentas. Iba al besamano, las cuentas se rinden con el informe que le entregan oficialmente el secretario de Gobernación y eso ha sido toda la vida. Es un mensaje político 100% dirigido a la gente, donde el presidente pasaba al besamanos y todo lo demás. Hablábamos, por ejemplo, ahorita. O sea, a lo mejor no estamos viendo que están desaprovechando una parte política importante. Yo creo que a un grupo político, cuando le lanzan una invectiva como esa, lo que tiene que hacer es reorganizarse y hacerlo bien. Y yo en lugar de tomarlo a mal, es como un toro bravío que le están picando la cresta, un gallito que le están picando la cresta. Y que en un momento dado, si nos ponemos a ver quién le ha faltado el respeto a quién más, híjole, no podemos ni siquiera medir la cantidad de cosas que le han dicho la oposición al presidente. Y yo creo que aquí la parte interesante, hay gente que dice que se comporta como el presidente. Se comporta como el presidente. Con la única diferencia, y a lo mejor quizá, yo al menos así lo veo, de que el señor dice lo que tiene que decir y no le importa. Y dicen, la fuerza del presidente. Pues sí, pero atrás está la fuerza de los medios, manejada por quién. Atrás está la fuerza de todos los grupos políticos que les dan micrófono. Hablan en mal de las mañaneras y dicen, está mal las mañaneras. Entonces, ¿quién no hacía eso? ¿Están enojados porque les baja el rating de una manera brutal? ¿Están enojados porque la gente se interesa en algo? ¿Quién se interesaba en el informe del primer mandatario del país? ¿Quién lo veía? Yo creo que sí. Si nos ponemos a hacer cuentas, son pocas. Sí, pero son pocas. Y hay una cosa interesante. Aparentemente, aparentemente las veían muchas por un motivo sencillo. Y perdón, yo ahí sí. Cadena nacional. Exactamente. Todas las estaciones de radio, todas las cadenas de televisión estaban puestas ante una figura. ¿Qué hicieron ahora? ¿Cuántas cadenas nacionales le metieron? Ni una. ¿Y saben cuál es lo peor del asunto? Esa es la parte mejor de todas. Se calcula más o menos que lo vieron un millón setecientos mil personas por televisión. Y por redes sociales lo vieron más de tres millones de personas. ¿Quién ve redes sociales? Entonces, aquí la parte interesante es esta. Ok, se rompen protocolos. Que en una parte, para mí los protocolos no son tan importantes. No se rompió una institución porque la institución no le pide eso. No se cumplió con el objetivo. Exactamente. Que legalmente no pueden pedirle que vaya. El señor llegó, dio el mensaje que él consideró adecuado. Yo creo que aquí la parte interesante es nada más ver si dijo mentiras o dijo verdades. Esa es la parte importante. Esa es la parte importante. El protocolo no. Pues yo creo que son cuestiones políticas. El señor presidente es un animalote político más grande que ha tenido México. Y habrá gente que diga, no es cierto, perdón. El señor ha andado en la política 30 años recorriendo el país. A mí me tocó verlo y lo he platicado muchas veces en un pueblo con un auditorio gigantesco de cinco personas y dando una plática como si estuviera lleno, como va en todos los lugares. Entonces, el señor es un animal político. No podemos comportarnos igual como animales políticos con la filiación que tengamos. No podemos contestarle de una manera adecuada y decente. Es solamente con diatribas y todo lo demás. Entonces, ¿por qué no centrarnos, por ejemplo? Y si nos podemos analizar, porque este programa es para eso, analizar el informe. Desde la entrada del informe. El señor entra solito. No tenía nada atrás. En otras ocasiones, ¿dónde lo dio el expresidente Fox? En la Auditoria Nacional. Gigantesco, con diez mil invitados y un gasto de dinero inmenso y todo lo demás. El señor le pusieron una mampara atrás. Creo que había trescientos invitados enfrente y se acabó. Y lo van a criticar por todas las cosas. Es decir, uno de las gentes, por ejemplo, ayer estaba viendo un programa y decían, ¿cómo es posible que el director de la compañía de Luz y Fuerza, que le echó porra, está en el quinto lugar, tenía que estar en el... ¿Eso qué tiene que ver? No tiene sentido. Eso no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que analizar, ¿dijo verdad o dijo mentira? O medias verdades y medias mentiras. La parte económica, ¿quiénes son los que mueven la parte económica del país? Los grandes empresarios. Exactamente, ¿por qué? Pues porque les dieron el poder. Ese es el gran problema. Les dieron un poder onímono en el cual ellos hacían todos los negocios a modo. Y el problema es que al hacer los negocios a modo, obviamente, pues, al único que amulaban era el país. Y ponemos un ejemplo nada más, el más reciente. El del gas. El gasoducto. Los gasoductos. ¿Cuál era el proceso? ¿Cuántos miles de millones de pesos les dieron sin que movieran a...? ¿Y cuántos vamos a perder ahora? No, el problema va a ser este. No, primero que arranque. Primero que arranque. Yo siento que la parte económica, o sea, sí, la mayor parte tiene que ser la parte privada, o sea, la industria privada. Claro. Sí. Y el poder que se les dio es el mismo poder que estamos siguiendo. Esa mafia del poder a la que él se refería es la misma que tienen ahora. Los contratos directos, en lugar de licitaciones, es mayor que lo que estaba pasando anteriormente. ¿Cuál es el cambio en eso? El único detalle es este. Ahora estamos con amigos, ¿eh? No, claro, claro. La única parte interesante, sí, la única parte interesante aquí es que del exterior hay una mayor confianza económica y eso es lo marcador, sí. En este momento no creo. No, 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 lo dudo. Con cuestión de tiempo vamos a ir a una cosa comercial. Sí, no. Bueno, eso, pero vamos a una cosa comercial y regresamos. No vuela. Muchas gracias. Apenas iba a empezar. Hasta luego. Hasta luego. Regreso aquí en Puente de Opinión y seguimos platicando en torno al primer informe presidencial. Nos quedamos viendo aquí una plática del doctor Abel Cruz con la señorita de Goyado. Yo sí quisiera, antes de iniciar esta parte ahorita, digamos, a ver si pudiéramos dividir lo que es el poder político y el poder económico. Porque, digo, López Obrador tiene los dos. O sea, él controla los dos. Entonces, en uno, a lo mejor, y la gente dice, oye, es que no hay crecimiento, no hay desarrollo, vamos mal a la economía. Pero esa es la parte económica. Pero la parte política es un león, este señor. La verdad es que ha hecho lo que ha querido y ha jugado con nosotros hasta poner un tercer informe y todos empiezan a decir, pero ¿por qué tercer informe? Es que es un tercer informe. Sí. Porque una cosa es un informe de gobierno y otra cosa es el informe de cuando se le ocurre dar un informe. Bueno, él habló de tres informes. Puedo repetir, yo creo que es una cuestión de forma de ser. Yo también esta parte que él dice, desde que él señaló que era la cuarta transformación, a mí me nació mucho la duda de ver quién da los nombres a las transformaciones o a las revoluciones en nuestro país. Y supuestamente los historiadores son los que califican la cuarta transformación, o la quinta, o la primera, o la tercera, o la segunda, o la tercera. Pero él ya de facto dijo, esta es la cuarta transformación. Entonces eso ya nos impuso ahí su parte. A ver, el asunto es que a lo mejor no queremos darnos cuenta. Él pone la agenda. Regresando al informe y a la bandera que ha manejado el presidente, generalmente creo que un acierto políticamente para él, no sé si para el pueblo, pero políticamente para él, a donde sí fue congruente, pues es en la austeridad con la que manejó el informe. Claro. Desde su atuendo personal, lo que fue el escenario, el discurso que manejó muy coloquial, pues bueno, va en congruencia con lo que él ha manejado. Esto políticamente le puede dar puntos. Aquí lo importante es saber si eso le sirve al pueblo. Si eso es lo que quiere el pueblo. Porque lo que se informó ahí, para empezar, pues obviamente fue repetido a lo que hemos visto nueve meses en las mañaneras. Bien o mal, fue lo que vimos. En segundo lugar, se nota en algunos aspectos como derechos humanos, algún desconocimiento del presidente, que no sé si alguien le dictó el discurso, si él lo investigó, si fue una frase de él, pero el hecho de decir que el Estado era quien más estaba violando derechos humanos, pues es completamente erróneo, porque el Estado es el único que puede violar derechos humanos. Los derechos humanos, que yo me acuerdo en todo el sexenio anterior, pues casi brillaban por su ausencia, y medio alegaban, y calladitos y cooperando. Y ahorita, ¿a qué nos referimos con los derechos humanos? Estamos hablando con una comisión. Como institución. No, ahí ese es el error. Ese es el error. No, 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 momentito. Estamos hablando de institución. Como institución y otra cosa es derechos humanos. Ah, bueno. Como los derechos universales que todos tenemos. Entonces, vamos a hacer una cosa, que las leyes no estén, nomás vamos a platicar entre nosotros. O sea, ¿quiénes? Sí, vamos a platicar entre nosotros y ya, no, las leyes no existen, las instituciones tampoco. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que protestar y llevar la bandera de los derechos humanos? Los que protestamos somos los ciudadanos. Sí, pero ¿quién es el que va a llevarla? ¿El defensor de los derechos humanos? Exactamente. ¿El Ombudsman? Exactamente. Exactamente. Y era una figura inexistente. Ah, sí. ¿De quién era gente o de quién es gente el director de derechos humanos a nivel nacional ahorita? De grupos políticos. Pues, históricamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos obedece a los factores reales de poder. Sí, siempre lo ha puesto el presidente. Pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando del conocimiento en la materia, no de si funciona la comisión o si no funciona, o si los derechos humanos están bien o no están bien. El único asunto es este, es una opinión. Yo creo que una persona que tiene el rango de presidente no puede dar una opinión tan errónea, porque denota un desconocimiento total en el tema. El asunto aquí yo creo que... Yo puedo equivocarme y no pasa nada. No, sí pasa. No pasa nada. Es el presidente. Es Vox Popul. Si el presidente se equivoca de esa manera, es algo tan sencillo. Este programa se ve en toda la República. ¿No pasa nada? Pues van a decir que me equivoqué, pero no me van a estigmatizar como al presidente, o no me van a calificar. Pero nosotros no tenemos ningún poder sobre todo lo que pasa o lo que la gente va a actuar. Y es un tema tan sensible en el cual internacionalmente estamos obligados a capacitarnos y es nuestro principal mandatario. Vamos a educarlo. Yo aquí preguntaría, si ya empieza a pasar algo más de las galaxias, a la luna, a los astronautas y todo, ¿no está obligado al presidente a tener conocimientos en astronomía, en ser un perito? A ver, se las va a poner fácil. Se las va a poner fácil. ¿Quién hace las leyes? El legislativo. Los diputados o los senadores. Nosotros sabía, yo por ejemplo, me tocó esa parte. ¿Sabíamos todos de leyes? No, por eso hay un cuerpo. Todos los diputados y todos los senadores, no, definitivamente no. Yo puse iniciativas sobre salud, pero hay un equipo que está. Y el equipo especialista es el que lo hace. Es que a eso es a lo que quiero llegar, doctor. Ese es el punto. Es el punto. Yo no creo que el presidente haya hecho todo su discurso. Entonces, los asesores... No, no, perdón. Estamos mal, el presidente está mal asesorado, entonces eso es lo preocupante. Perdón, ahí sí no. No que él se haya equivocado. Perdón, ahí sí no. Es que ese es el problema, que la gente está acostumbrada que al ser presidente le hacían todo y le hacían... Entonces sí es desconocimiento de él. ¿Cuántas veces le pusieron el... ¿Cómo se llama? El telepronter. El telepronter. No, ni idea. Todas las veces yo estuve con dos presidentes y a los dos, para dar el discurso más chiquito, le ponían el telepronter. Y cuidadito cuando se lo pusieron, porque se equivocaban. Y yo creo que hubo muchos memes de esas equivocaciones. Aparte somos humanos, ¿no? Se pueden equivocar finalmente. Sí, pero ¿para qué está la sociedad? Vamos a alegar. Yo creo que sí la figura presidencial es muy importante, pero todos somos humanos. Claro. No se equivocan en algo así. Digo, sé que los derechos humanos son mucho, muy importantes, pero yo veo un showman. Veo un showman con él, porque estamos discutiendo ahorita algo de un error que él pudo haberlo hecho hasta propósito. Exacto. Vamos un bloque, porque si no me van a matar aquí los de la producción. Y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando. Estamos aquí rebotando ideas. Yo dije que el señor no se puso la banda. Y el doctor dice que los derechos humanos, porque el señor le da una interpretación y finalmente lo que lo van a dar son los secretarios de Estado y son los que tienen los equipos adecuados para que confronten todo eso. Aquí la parte interesante es la parte política. ¿Está bien manejada? ¿De veras la oposición está, como dicen, moralmente, bocabajeada? No, definitivamente. Aquí hay otra perspectiva diferente de lo que es oposición. A ver, ¿qué es oposición? Lo que se alcanza a ver o lo que se alcanza a vislumbrar es una oposición partidista. Así se ve en chiquito. La oposición son los partidos políticos, pero no. La oposición es todo aquello que está en contra del sistema. ¿Y hay oposición? Sí, claro que hay oposición. Yo veo los partidos políticos. Bien fácil. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo de lo que, en mi opinión, es oposición. Y está claro. El señor presidente tiene un proyecto de hacer un aeropuerto en Santa Lucía que está parado. Porque la oposición no lo permite. A ver, ¿quién es la oposición? Ya lo dijo. Legalmente está frenado. ¿Quiénes son la oposición? Son los empresarios. Claudio X. González. Son los empresarios. A través de amparos. Entonces, si hay oposición, aparte de los partidos políticos. Está bocabejado el señor. Entonces, no es una oposición que realmente esté, que se anula. Es una oposición activa que está disminuida. Sí, claro que está disminuida. Por supuesto. Porque el señor es mayoría. Bueno, no el señor. Morena es mayoría. Y el señor, el presidente, perdón. El presidente, bueno, jala, jala masas. El presidente es mayoría. Es un político diferente. Está cambiando. En eso sí estoy completamente de acuerdo. El paradigma de la política tradicional, por lo menos en México, pues lo está cambiando. Entonces, claro que cuesta trabajo acostumbrarse a una reconstrucción. que es lo que él finalmente nos está vendiendo. Una reconstrucción que él la abandera como la cuarta transformación. Habrá que ver si la historia avala que es la cuarta transformación. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. A ver, yo nada más les hago una pregunta en la parte política. ¿Cuánto tiempo se llevó construir un régimen como el que estaba anteriormente manejado por los dos partidos mayoritarios que son exactamente lo mismo? 90 años. Que si entraba uno, hacía negocios con el otro. Y si entraba el otro, hacía negocios con esto. Y seguía una mecánica de destrucción masiva del país. Exactamente 91 años. Ellos fueron los que hacían esto. Ahorita entra que ya no hay socio de ellos. ¿Sale? Sí. Y que tiene que cambiar una infraestructura política en el país brutal. Así es. Y que son los que manejan todo. Pero graciosamente, los medios de difusión, los sueños son los grandes empresarios que manejan las grandes inversiones en México. Ellos son los sueños de todos los medios de difusión. De todos. Graciosamente. Entonces, y me dirán, el pueblo tenemos que hablar. Sí, nada más que hay un detalle. El sentido de la opinión lo está manejando, los habían estado manejando los medios de difusión. Ahorita una ventaja inmensa son estas cosas. Una desventaja y una ventaja. A las dos. Desventaja porque es una enfermedad horrorosa que no puedo estar con ese porquería. Y porque no toda la información también es... Es correcta, exacto. Sí, la buena, la buena y la mala. Claro. Dentro... Perdón, ya nada más. Y aquí la parte interesante es esta. La oposición, oposición siempre va a ver, yo me opongo al... Yo no creo en lo que ella dice. ¿Sale? Pues yo me opongo, tengo mi criterio. Pero hay de criterios a criterios. Lo que decíamos hace rato. Ok. ¿Oposición para qué? Claro, oposición por oposición. Para que me den, por ejemplo, para que me den un aeropuerto como el que decía. ¿Sale? Aeropuerto de primer mundo que iba a valer 450 mil millones de pesos y que iba a ir valiendo más. ¿Y cuál fue lo que le dieron a los inversores como... como... ¿Cómo se dice? Contraprestación. Que al final si no funcionaba se volvía desde la pública. Y eso está dicho, ¿eh? Y es un favor pro grandote. Y ese lugar se está hunde y hunde y hunde y hunde y hunde y ese no era el negocio. No, el negocio era los terrenos del actual aeropuerto. El negocio fue lo que compraron. Esas ya son cuestiones más técnicas que la verdad, o sea, se pueden debatir en otro momento. Yo siento que la oposición... Yo tomaría ese punto, perdón, del aeropuerto desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva. No ver lo técnico si era viable o si no era viable o si se hunde o no. Es la parte política. Mi opinión es... Ok. Se detiene ese proyecto porque estaba lleno de corrupción. Sí. ¿Y quiénes ganaron? Los corruptos. Les pagaron. Porque les pagaron sin mover un dedo. A ver, el asunto es este. No detuvieron a nadie. Nos vamos... Pero ahora nos vamos a la otra parte. Nos vamos... Se llevaron su dinero sin hacer, sin mover un dedo. Sin nada más que hay un pequeño detallito, chiquitito. Estamos hablando de pelearse con grandes instituciones que son los que dieron el dinero, los bancos. Y ahí es pelearte con los bancos y si no les pagas entras en deuda y todo lo demás y entonces se te vieron todos encima. Dijeron, se le van a echar encima y no van a aceptar lo que les estaban haciendo. Se aceptaron y se acabó. Pero bueno, aquí la parte política es esta. El señor fue una bandera que les dijo desde antes que lo iba a quitar. Se las cumplió. Les dijo que iba a hacer otros aeropuertos. Se los está cumpliendo y que hay gente oponiéndose a eso. Pues sí, sí la va a haber y gracias a Dios que la haya. El único problema es este. ¿Cuál es la oposición al presidente ahorita? Principalmente. Política y económica. El grupo político son dos partidos nada más. El grupo económico ya está haciendo su partido político y quiere jalarse a todos los demás. Así es. Yo quiero nada más. Pero inclusive hay oposición, doctor, tristemente, dentro del mismo Morena está peleando Martí Batres con Monreal. Lo mismo que el PRD. Claro, hay una inestabilidad dentro del partido y eso puede verse reflejado en los resultados en contra del pueblo. O sea, es una parte que también tendríamos que, bueno, el presidente tendría que sopesar. Hay los que pagaron los patos y siempre vamos a ser los ciudadanos. Yo nada más quiero decir una cosa en la cuestión política. O sea, realmente. Ya no más para cerrar eso. En la cuestión política nada más. ¿Sale? ¿Es malo que se haya peleado Batres con Monreal? ¿Sí saben lo que pasó ahorita que fue una cosa maravillosa? La aplanadora de Morena iba a pasar, por ejemplo, que el presidente de la Cámara iba a seguir siendo Porfirio Muñoz. ¿Y de dónde le dijeron que no? Desde la presidencia. Desde el Senado. ¿Desde presidencia? ¿Por qué? Sí, pero principalmente en el Senado. No porque en el Senado. Es que es que... Ya estaba dicho quién sería después. Que no sería. Es no escrita. Las reglas del juego ya están escritas. Sí, nada más que hay un detalle. Si hubiera sido mayoría como la tiene Morena ahorita en la Cámara de Diputados, el que seguía siendo era Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, ¿qué hizo Monreal? Si es que no puedo, tenemos que hacer el juego político. Y si no me haces el juego político hay un paro constitucional en México porque todas las iniciativas que se manden al Senado las van a regresar. ¿Qué es eso? Oposición. Es oposición. Pero bien articulada. Así es. Es que ese es el asunto. Yo creo que tenemos que aprender a aprender a hacer una política no tan sucia ni tan declarada. No la oposición de hablar mal de la persona. Hablar por hablar. Y sin embargo, ¿qué se hacía? Eso es lo que tienen que hacer. Ahí es donde yo digo que la oposición o no la oposición. Sí es la oposición. ¿Por qué no? Pues sí. Es que sí hay. Los partidos políticos son oposición pero dijeron que se enojaron por lo que les dijo el presidente. ¿Qué pasa? Es un laboratorio gigantesco. Así es. Viene Futuro 21. Es el... Yo creo que eso no... A ver, aquí, aquí sí que nos diga. El nuevo bebé de la política. La parte que yo creo que no se ha entendido en esta mesa es de que yo soy netamente ciudadana. Yo no estoy con ningún partido. Yo tampoco. Yo no soy ni PRI ni PAN ni mucho menos. Ni tengo ninguna afiliación con ningún partido político. ¿Qué tiene de malo que se tenga? Mi única afiliación que yo tengo es con los demócratas en Estados Unidos. Nada más. Con los demócratas en Estados Unidos. Y orgullosamente con uno de los partidos que realmente son una oposición seria que es Movimiento Ciudadano. Con el cual se ha plantado enfrente como una oposición seria y responsable. Y nosotros como ciudadanos como grupo ciudadano hemos trabajado con ellos. Aquí la parte yo no puedo hablar de política ni de... No vamos a atacar partidos. No puedes hablar de partidos. De partidos. Ay Dios mío. De partidos. Podríamos hablar largo y tendido de eso. Saleh. También. Un día vamos a hablar de eso precisamente de los inicios del señor presidente quien fue... Dante Delgado. Ya no es el presidente. Ya cambió. Ya no. Vamos a hacer una pausa comercial porque si no aquí nos van a regañar la producción. Muchas gracias. Ajá. Ay no. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos aquí en esta tertulia de conocimientos y de opiniones digamos yo sacaría aquí a colación la parte de los rubros que tocó el presidente en su informe son rubros que ya conocíamos en las mañaneras digamos seguridad como bien dicen la parte de la parte económica pero bueno qué cosas buenas sí vemos de parte del informe o sea qué fue lo que ustedes coinciden esto sí fue un acierto por parte del presidente la guardia nacional por ejemplo yo ya lo mencioné hace un momento qué fue un acierto y es un acierto político la congruencia de hacer un informe sin tanto derroche y muy al estilo del presidente si hubiera visto mal que lo hubiera hecho de otra manera en ese sentido yo creo que ese es un punto un punto a favor su discurso corto y realmente no comparado con muchos otros informes que eran larguísimos y se terminó y se terminó yo creo que ese es un punto a favor otro punto a favor que podríamos encontrar en el informe pues tal vez sería lo mismo que estamos platicando y a lo que sí le han dado muchas vueltas en los medios y que realmente no tienen importancia y que creo que es parte de una transformación de un sistema que es pues los protocolos cuando estaban no funcionaban tampoco o sea era realmente absurdo decir así es porque así tiene que ser entonces él sigue con su línea tanto discursiva como de apariencia y bueno eso le manda un mensaje tanto al pueblo como a los políticos de decir ¿sabes qué? por aquí vamos por aquí vamos y el que me siga pues adelante que se suba al barco y el que no pues que se convierta en oposición pero como lo hablábamos hace un momento y en eso coincido tiene que ser una oposición seria y responsable no una oposición de hablar por hablar o de denostar claro lo más importante la oposición es que hay ideas y que sacrifique por supuesto que sacrifique puntos para un beneficio del país por supuesto y que cuando sean cosas buenas por ejemplo vamos a la segunda parte lo que decían hace rato de la Guardia Nacional ¿cuánto tiempo se llevó discutir la Guardia Nacional? muy poco muy poco realmente pasó para lo que era ¿cuánto tiempo estuvieron peleando con que la Guardia Nacional sí y la Guardia Nacional no? ¿tenemos opciones para que no haya la Guardia Nacional? pues yo para contestar esa pregunta para contestar esa pregunta primero tendría que ver resultados para poder contestar si tenemos otra opción teníamos teníamos para empezar para estar como estamos pues yo creo que sí yo creo que doctor a como estamos a como estamos estamos igual por eso yo quisiera yo no me atrevo a criticar ¿cuál es el resultado? yo no me atrevo no es que ahorita no puede haber resultados exactamente ahorita no puede haber resultados porque no hay tiempo yo si quisiera nada más comentarles en parte del mensaje que dio López Obrador dijo yo estoy sembrando estoy poniendo la semilla y seguramente dentro de poco veremos los resultados ¿cómo vamos a ver esa pregunta pero cómo vamos a ver nuestros resultados cuando estamos viendo cómo trata el pueblo el pueblo bueno a la Guardia Nacional o a los militares ¿qué es lo que están haciendo? hablábamos hace rato de derechos humanos la cuestión aquí es que si él les da las instrucciones pero derechos humanos no está para respetar para el gobierno el derecho humano no está para el ciudadano por eso por eso mismo con los empujones que le han dado a los soldados a los soldados que le respondan al pueblo no, no es posible a ver ¿qué es lo que va a pasar? es que aquí juega es que por eso dije hace rato de la parte política ojalá cediéramos un poco de lo que queremos como políticos y ojalá cerramos un poco como gobierno ya lo tienen ¿y qué es lo que está pasando? el único asunto es esto están esperando que los repriman con que le peguen a uno y con que maten a uno se le van a aventar toda la política ahí está represor y entonces es mejor que nuestra Guardia Nacional o nuestros militares pasen como peleles a ver no están del marco perdón no, pero es que son prudentes se tienen que respetar protocolos de derechos humanos y yo sí le quisiera dar el privilegio a la duda a la Guardia Nacional si se dieron cuenta el último año 2018 que casi no había información ya y los noticieros eran rosas y todo es lo que comentaba el doctor hace rato el chayote se acabó y ahorita y eso ha dolido claro si le dolió la uña del pie derecho no, él fue si le dolió la cabeza no, él fue yo no estoy diciendo que se nos vende estamos mal pero el asunto es este y lo dijo el presidente también está empezando ahorita cuál es la forma de empezar a combatir con la Guardia Nacional cómo aplicando protocolos así es y los protocolos indican que no se pueden salir a balancear con los primeros fuego contra fuego y les pongo nada más un ejemplo y lo criticaron también por eso cuando pasó los trauelitos ¿por qué no sacaron a la gente? los soldados decían sálgase por favor los hubieran sacado a la fuerza con un balacito que hubieran dado ahí y hace una explosión brutal como fue después ahí es otro tema doctor y ahí sí eso da para un programa nada más ese asunto da para un programa muchos porque si no se respetaron protocolos de derechos humanos las cosas se están haciendo mal y eso no lo podemos ocultar las cosas se están empezando a hacer como se tienen que hacer porque la gente la gente que manejaba el poder no están dejando que se hagan como se tienen que hacer y si decimos que no es cierto estamos cometiendo errores de los más grandes o sea la gente piensa que por ser el presidente ya tiene la varita mágica es decir ya se acabó no hay grupos de poder incrustados en donde en muchos lados vuelvo a lo mismo no estamos dependiendo al pasado en la misma sociedad no estamos hablando de grupos de poder no estoy hablando del pasado estoy hablando de grupos de poder que existen ahorita los factores reales de poder ahorita tenemos este twitter de este del presidente en los años anteriores cuando en enero ya estaba exigiendo resultados en enero del 2012 a Enrique Peña Nieto entonces eso de que ahorita en nueve meses entonces hasta cuándo vamos a pedir resultados hasta cuándo vamos a no le están dando a ver una reforma profunda pero no le están dando las armas cuando iniciamos esto dijimos que era un animal político cuando sabemos que él tiene las manos en todos lados cuando sabemos que la división de poderes le vale gorro que no es cierto o sea cómo podemos o sea no podemos ocultar el sol con un dedo no 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 a ver no discúlpame pero él dirige y maneja absolutamente todo incluyendo al legislativo y por qué no pasan muchas veces que ha mandado por ejemplo la del fuero la del fuero la del fuero está ahí desde cuándo y no la han querido pasar no 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 la nueva porque él tampoco le interesa pasarla no es cierto si él quisiera pasarla la pasa cómo pasaron la de la guardia nacional cómo pasaron la de extinción extinción de dominio la guardia nacional pasó porque es el problema principal que ha quejar el país y hay que buscarle una solución entonces obviamente si esa es la solución hizo su guardia nacional hizo su documento y se los mandó y así lo ha pasado y por qué pasó porque hubo un arreglo político hubo un arreglo político con Movimiento Ciudadano y todo lo demás y con nosotros no los hay porque no quieren punto el fuero o sea vamos a una pausa vamos a conversar volvemos muchas gracias ya se puso bueno esto nos regreso en este último bloque y bueno yo sé que nos restan pocos minutos para poder terminar ya hasta se siente caliente aquí el set digamos yo sí quisiera que cada uno pudiéramos dar alguna pequeña conclusión digo porque no son muchos minutos pero qué problema vimos de parte de este informe y cómo podría solucionarse no sé si primero las damas ay qué lindos ahora sí me dejan hablar ¿verdad? yo siento que este informe al igual que veo las mañaneras siento que es más de lo mismo más de de algunas varias mentiras con otros datos engañosos este algunas cosas que que él quiso demostrar como que eran parte de un logro de de él cuando no lo es y este y pues de lo que te puedo decir así de 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 cosas de mentiras o sea para empezar a mí me me desespera mucho que diga que hay un estado de derecho cuando estamos sufriendo la inseguridad que estamos sufriendo si tenemos guardia nacional si lo quieren hacer de una forma lo quieren hacer de la otra es real la inseguridad que estamos sufriendo y y la y la zona de indefensión en la que tienen a los ciudadanos definitivamente eso es algo que se tiene que revisar y que se tiene que poner como prioridad no podemos seguir esperando a ver hasta cuándo nos pueden dar resultados es algo que cada día desafortunadamente los ciudadanos seguimos poniendo a los muertos y eso es muy duro y la sangre y la sangre la otra parte es donde habla de unas remesas que ingresan y que y que qué bueno que son más cuando al final del día si lo ves crudamente eso quiere decir que cada vez estamos peor en México que cada vez está mejor una economía del vecino y que cada vez hay más inmigrantes yéndose del país ¿por qué? porque en México no hay oportunidades eso es como yo lo leo y de las mentiras pues yo creo que hay varias mentiras en las que se habla y en las que como siempre desde 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 su desde su trinchera desde hace 18 años viene diciendo cifras y cifras y que si son las más grandes o que si son las mejores o que si no sabemos que que al final del día hay pruebas y hay evidencia de que no lo son o sea básicamente como para hacerlo más rápido porque no tenemos todo el tiempo les paso la batuta creo que ese es mi punto de vista como ciudadana como ciudadana yo puedo seguir hablando si quieren y me la aviento completa pero yo siento que que esa es la parte que yo quiero que se vea como ciudadana vemos a a una persona y estoy hablando de ciudadanos no de la parte que que lo ven a él como que es la solución sino los ciudadanos que realmente estamos viendo que no estamos teniendo resultados los ciudadanos críticos los ciudadanos de esa oposición que no somos partido y que no tenemos ninguna fuerza política atrás de nosotros estos somos los ciudadanos que estamos hablando en este momento yo quisiera porque he visto que aquí el doctor está tan nervioso es un gusto estar aquí con ustedes y bueno hablar de un tema tan importante tan trascendental como lo es el informe que en mi opinión si perdió un poco de foco pues derivado de la sobreexposición que tiene el presidente en los medios entonces realmente los datos que nos dio que son sus datos pues son los datos que él ha venido manejando en todas sus mañanas es evidente que no puede haber más información porque todos los días nos reitera lo que para él son logros y lo que para él son pendientes aquí lo importante sería ver aquellos que él mismo reconoce como pendientes que es la inseguridad y la economía porque si de alguna manera lo reconoció pues que esperar que el presidente y su equipo de trabajo realmente se aboquen a hacer un cambio de paradigma que nos permita al pueblo estar mejor porque si bien es cierto no estamos en recesión pues el último trimestre los datos que son los mismos que él también dio pues esos datos marcan que no hubo crecimiento que hubo cero y el trimestre pasado cero punto uno entonces si las matemáticas no me fallan cero punto uno ahora cero el siguiente trimestre pues me preocupa que siga en esa tendencia y si y si queremos dejar el peso de la economía en las remesas pues también me preocupa ¿por qué? porque cada día estamos dependiendo más de nuestro vecino del norte y él no debemos de olvidar pues que él está en un proceso electoral y que desafortunadamente está abusando del poder que tiene sobre nosotros que no es culpa del presidente el poder que tiene sobre nosotros simplemente somos una economía muy débil contra ellos y él abusa de eso el presidente de Estados Unidos entonces doctor pues realmente creo que hay muchos pendientes el informe me deja ver muchos me deja ver el informe que que todo se está iniciando pero que nada nada de lo realmente medular para el país están inmediatamente solucionados estamos arrancando está sembrando está sembrando y él lo dijo lo dijo al final pues en esa parte considero que lo que diga está doctor por favor si puede darnos unas palabras porque ya se me está continuando que gach me dejara un poquito muchas gracias doctor y a todos ustedes muchas gracias yo creo que aquí la parte interesante es que fue un discurso político 100% así es yo creo que de los discursos políticos siempre vamos a sacar qué es lo que va a seguir más qué es lo que se ha hecho y podrán decir que migración debemos de tomar en cuenta para todo el conjunto político social económico migratorio y todo dejaron a la presidencia de la república a mí me lo dijo un secretario de relaciones exteriores que la parte que le estaban dejando porque ya la habían perdido desde antes que la parte que le estaban dejando al que iba a quedar de presidente para que se moviera en todos los aspectos era de este tamaño este tamaño ese es el único que se puede mover el señor en la parte económica México desde que entró al tratado de libre comercio creo que se llama de otra forma ahora le dejaron al país una dependencia económica brutal en todos los aspectos sociales económicos de comida destruyeron la 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 parte de producción de alimentos en México de una manera brutal así como estaban destruyendo toda la parte productiva de petróleo y todo lo demás le dejaron una dependencia absoluta del país hacia Estados Unidos y aquí yo creo que algo que debemos entender es eso no es nada más que te pelees con el grandote con el grandote puedes pelear y no hay provoca el problema es que el grandote tiene amarrado de las manos amarrado de los pies y te puso un parche en un ojo y te deja medio verde el otro y dices ahora le vamos a ver y quién lo hizo yo que ya sabemos quién lo hizo y habrá gente que diga todo lo anterior no es que ese es el estado real en el que está México ahorita en la parte económica en la parte migratoria pues hay gente que dice es que no puedes ligar la migración con lo económico no perdón si se puede no no es imposible separar ese tipo de cuestiones y habrá gente que diga como sociedad no como funcionamiento de un país México es una gran empresa y si no entendemos esa parte entonces no estamos entendiendo que no hay dinero para comer y no hay dinero para muchas cosas nos dejaron para movernos este poquito en la parte de la seguridad está arrancando y desgraciadamente le dejaron como si les decía hace un momento un Frankenstein de institución en la cual está permeada de cosas muy malas y sobre todo algo importante que de repente pasamos de largo es que y se dice y se dice y se dice y se dice y se seguiría diciendo los gobernadores están haciéndose ojo de hormiga en la parte de la seguridad que a ellos les corresponde y por eso tiene que entrar el gobierno federal con errores como se han cometido y como siguen cometiendo ahorita la otra la parte social la parte social uno de los problemas graves que yo le veo en lo que el señor presidente hace y que le hace un poquito más mano dura que yo sería feliz con eso no que fuera represor pero sí que en un momento dado sí pusiera un poquito más de fuerza en las cosas pero no en el sentido que quiere toda la gente porque insisto en el momento que alguien pase algo malo en ese momento con una sola por ejemplo decíamos hace rato de las medicinas hay un trasfondo brutal de corrupción ahorita si en la compra de medicamentos en los costos de medicamentos en las trampas de comprar la medicina y que de repente pues los señores los que no quisieron surtir fueron ellos ese fue el pequeño problema para colapsar sí y nosotros vemos por arriba no el problema de las patadas están por abajo y están muy feas y la parte económica es espantoso entonces yo creo que aquí la parte interesante es creo que este es un inicio yo creo y yo tengo esa esperanza de que cada uno desde nuestra trinchera hagamos lo que tenemos que hacer y de ser como dice el presidente una oposición opacada una oposición triste pues la gente se convierte en una oposición real y nadie puede decirse que no va a intervenir en política porque tenemos la obligación de intervenir y política no es tener un puesto político política es hacer lo que hacen las organizaciones sociales eso es política incidir tenemos que incidir en hábitos pero estamos pero estamos participando en política el votar es un acto político es una obligación y es un acto político ¿sale? es obligación y sin embargo debería de ser una obligación debería ser tiene razón no es que es el problema en otros países en otros países por ejemplo si no voy a votar tengo problemas fuertes Chile Chile no 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 tampoco es que si no ponemos malos ejemplos y es es que ese es el problema desvirtuamos las cosas no seamos así por ejemplo en Chile es el problema en Chile por ejemplo si no voy a votar hay muchos ¿cómo se llama? cosas que tengo que hacer en diferentes instituciones me frenan entonces tengo que votar y aunque vote yo que no voto por ninguno ya fui a votar ya participé y si no participo estoy cometiendo el más grave de los errores ¿por qué? porque estoy autorizando que hagan lo que quieran hay gente que dice yo no voto ¿por qué no? perdón entonces estoy autorizando que haga lo que se te pegue la gana y luego se queja y si yo no voté si yo no voté por ti pero si te voy a exigir nada más que con congruencia esa es la parte interesante y yo creo que si nos comportamos con congruencia ante la gente la vida puede cambiar yo creo en eso yo creo en eso el presidente ha cometido errores y los va a seguir cometiendo el único asunto es esto así 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 como dicen en un momento dado que ha cometido errores ha cometido unos asientos maravillosos fuertísimos que todos se burlaban de él diciendo que era una estupidez por ejemplo que atacara a los huachicol pero no el que se vio el que se vio fue el que le hicieron el gran circo no el que no se ve que es el que era mil veces más caro que este y habrá gente que está loco ¿cómo va a ser eso? hay que informarse de muchas cosas que son muy interesantes bueno lamentablemente insisto ya se nos agotó el tiempo el programa si no aquí la producción me va a hacer aquí un problema pero bueno si usted tiene alguna duda algún comentario o alguna interrogante que desee realizar nos encuentra en el correo electrónico de puente de opinión arroba gmail punto com déjenos todos sus comentarios porque todo eso nos sirve para mejorar como programa y nos sirve para saber qué temas quieren que abordemos a quienes quieren que invitemos y con todo gusto vamos a responder esos esos planteamientos en twitter y en facebook nos encuentran en facebook bajo el nombre puente de opinión en twitter opinión puente y de verdad déjenos todos esos mensajes nos ayudan mucho para mejorar y es en beneficio de todos nosotros y de todos ustedes bien pues no me resta más que agradecer obviamente aquí a Elena de Goyado a David Benítez por haber venido es un honor como siempre estar con el doctor Abel Cruz y bueno gracias por la invitación les agradezco mucho y que bueno que estuvimos tranquilos digamos les agradezco mucho a la producción por hacer posible el programa y a los televidentes que nos han sintonizado en un programa de puente de opinión exhortándolos a que sigan viendo estos programas que se están transmitiendo muchas veces aquí en Vibra TV porque todo eso es en beneficio de todos ustedes bien pues muchas gracias nos vemos hasta la próxima hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video.